Bueno bien, hola hola amigos y amigas de youtube, estamos en un nuevo video para el canal Así, así Ahí está, ahora sí CASEANGELES CAPÍTULO 3 Eh, CAPÍTULO, sí, 3 No, TEMPORADA 3 CAPÍTULO 2 O sea, estoy medio perdido porque hace poco termine la segunda temporada Así que nada, no, que voy a hacer, tranquilo, comencemos Eh, hola amigos, se llama el CAPÍTULO 3 Así empieza Eh, CAPÍTULO 2, es lo mismo Esto pasó En canción Yo no entiendo como no se rompieron las piernas Creo que la que mejor cayó fue Jazmín y Mar Porque después todo lo demás, cayeron en lugares con piedras, con rocas O sea, Jazmín, Mar y Melon, que cayó en el agua Viene una señal chicos, una señal Correte 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 en el medio No Correte, boluda Ahí sos concha Yo creo que le hizo mierda Creo que se murió Paz Antes de empezar Creo que murió Para acá, cangrejo, boludo No hay nada encima No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Sí, de ella De ella De cielo Ah, cielo Si podríamos llamarla cielo Pero la mato o la mato al final Ahí está Esperanza Bagua Wow Acá se pone buen Acá Jazmín se empieza enamorado de Tiago O sea más adelante, no acá O sea, más adelante Ay, ya se encontraron Chico, me quiero secar en el toro Tranquilo, tranquilo, faltas por la celita Vamos ¿Qué quieres tú? ¡Ay, qué rico, me ayuda Melody! Chicos, un aplauso. ¿Podés llevar un poquito? ¡Loco! ¡Ay, ahora se van a pelear en el barro, ¿no? ¡Estás llorando! ¡Vamoooos! ¡Ay, hazme, hazme! ¡Para, para, para! ¿Y eso? ¡Ah, no! ¡Son rati! ¡Rajemos! ¡No, no! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Ah, esta parte está buena! ¡Hola, amigos! ¡No sea falsa que me digas el nombre del capítulo, capo! ¡No! ¡Otra vez! ¡Silencio, encierro! ¡El problema no es un auto! ¡Hola, amigos! ¡Que no frena! ¡No hay más! ¡Ni siquiera sabemos dónde estamos! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¿Por qué me tiene que poner el título ahí, amigo? ¿Por qué, amigo? ¿Es necesario? No. No. Hay una pinchadura aquí. La cicatriz que tiene... ¡Uh, jo, jo, jo! ¡Lo dio vuelta como una merda! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¡Qué locura! Tengo que estar en dos lugares a la vez, ¿eh? ¡Shh! ¡Pero si son dos! ¡Tú no sabes la cara! ¡No! 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 El cuerpo de Juan Cruz murió hace años en Chausty! ¡Era él, Tic Tac! ¡Era él! ¡Era su cara! Murió en la primera temporada, básicamente. Desde que empezó. No estoy exagerando, ¿eh? Era él. Yo estoy segura. Tenía su misma cara. No me equivoco. Volvé, Tic Tac, que no escucho nada. ¿Qué pasó? No pasa nada. No pasa nada. Dice que se encontró con Juan Cruz, que la quiere matar. ¿Están bien? Sí, estoy bien. No es nada grave. Pero te juro que él era su cara. Yo no me estoy confundiendo, ¿eh? ¡No puede ser! ¡Portate el pelo, cielo! No, no. Vos andá. Seguí haciendo lo tuyo. Y vos, Tic Tac, dejala sola, por favor. ¡Ajá! Si no, andá, que ella te necesita más que yo. Y fijate si no se chifló, porque no puede ser Juan Cruz, que... ¡No me chiflé! Bueno, voy. Pero vos cuídate mucho. Cuídate mucho. Cuídate mucho. Cuídate mucho. 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 Dejá de sobreprotegerla. Me embola. Dejá de celarla. Me dos embola. Yo no las... Yo no las... Tic Tac, ese tipo recién me quiso matar. ¿Te das cuenta? ¿Será donde hablo? ¿Pero vos sos cielo o sos paz? ¿Quién carajo sos? ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Cómo estás? No sé, decime vos cómo me ves. ¡Maldito partir, pero zapás! ¡Ah! 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 Paquete que tiró Melody! ¡Ah! ¡Ah! ¡La droga era! ¡Chao! ¡Al agua! ¡Nos vemos! ¡Nos consumimos! Y los va a quemar en serio No Que persiguen una luz Porque creen que es una señal para ustedes Además temen que una organización secreta Los esté persiguiendo Exactamente Pues bien Yo soy Pérez Y ellos son los amigos de Pérez Y juntos somos ¿Qué es eso? Asociación Amigos de Ceres del Espacio Exterior ¡Alto nombre teníamos! ¡Bienvenidos amigos extraterrestres! ¡Salud! Hola ¡Tiene un muerto! Pero Kira no lo mató El de más forma No sabemos dónde estamos ¿A dónde vamos? Encima cargamos con un muerto ¡Qué muerto! Tengo que hacer algo urgente ¿Qué van a hacer? ¿Y? ¿Lo rompieron? No No, 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 no rompimos nada Por favor Decime Almente con miedo Esta vez como el... ¡Felmero! ¡Denuncionante! ¡Por favor! ¡Aaah! ¡Jajaja! ¡Jaajaja! ¡Está re lobo! ¡Uuuh! ¡Mamalé! ¡Ah! ¡Con ella o así! ¡A ver como juego! ¡Filme la perra es mi delirio! ¡Jajaja! ¿Y Jazmín? ¡Maya soy! ¡Y lo de perra es tú además! ¡Maya! ¡Volví la camioneta! Así que piensa que porque el Carruela estaba solo no tiene dueño Eh, no, eh, perdón flaco, sí, estábamos perdidos y fue lo primero que encontramos ¿No sabés dónde hay un pueblo? Por acá, pues Sí ¿Nos pueden alcanzar, por favor? Podemos Pero Siempre hay un pueblo Les presento a los hermanos Monteblanco No, mejor presentame a la madre, mirá lo que es Es mi novia Lo que pasó es que salieron a festejar la carrera de la muerte y terminaron arruinados Uff, qué... qué macana, ¿no? Sí, sí, lástima La macana es que salieron a festejar antes de la carrera Porque soy, y había apostado mucha plata Y ahora no tengo pilotos para una carrera que es apasionante La carrera de la muerte La carrera de la parte de un extremo del barril El otro del opuesto Cada carrovela arranca en dirección opuesta al otro Y empieza a tomar velocidad con el viento Hasta alcanzar los 100 kilómetros por hora El que se corre el camino Pierde Y si no se corre ninguno Ahora no se llama la carrera de la muerte ¿O corres? Los montaneros ¿O morís? Son amigos Iban a correr contra los montes blancos ¿Pero que no les avisaron que se suspendió? ¿No se suspendió? Se suspendió Bueno, correo a ustedes dos Acá no se suspende nada, amigo ¡Suscríbete a la boca! ¡Suscríbete! ¡Campará para ahí bajar! ¡Ahí bajan! ¡Ahí bajan! Vamos, vamos, que estamos todo bien, estamos bien, vamos, papá, estamos bien. ¡Uy, buenas! ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Por qué no paró en el control policial? No nos funcionan los géneros, buen hombre, ¿eh? Sí, papeles. Los papeles están muy bien, están como descansando un viaje largo. Gracias. ¡Eh, don Chicho! ¿Cómo dice que le va? Bien, bien. Dice, dice que le va muy bien, a pesar del clima seco, ¿eh? Don Chicho. ¡Eh, es grande, don Chicho! ¡Eh, es un lobo! ¡Está re envallado, don Chicho! Ah, este es Juan Cruz. ¿A quién mató ahí? Cierto. Soy yo, ¿los chicos dónde están? Habían empezado a desplazarse hacia donde está usted, pero ahora se volvieron a detener. ¿Con qué cosa me dejás? Los mató a todos. ¿Qué pasó con Estrella? Quédese tranquila, señora, estoy en eso. ¡Señor! ¡Estúpido! Discúlpeme, Juan Cruz, lo que pasa es que es raro escucharlo con voz de mujer. Bueno, es raro esa mujer, pero tiene lo suyo. ¡Está car... Me estoy acercando al grupo de Estrella, chocó. Bueno, estoy muerto. Me mandas la foto. Muerto, sí. Primero encontralo, amigo. Para matarlo. Para, 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 no me mandó nadie, te digo... Pará, de verdad, de verdad, no me mandó nadie. ¿Te mandaron a mojarme? No, es el auto, vi el auto marado y me acerqué. Me acerqué para ver. ¿Quién fue? ¿El minón? ¿Qué, qué minón? ¿Qué minón, flaco? No sé de qué me estás hablando. No sé de qué me estás hablando, de verdad. ¿Está hablando de cielo? Mucho para cortarle el codo. ¿Tú dormido viene, Don Chicho? ¡Of! El que le estuvo... ¡Nando va! ¡Al copete! ¡Al copete! ¡Claramente! Pasa que ha agarrado un vaso pensando que tenía agua y resultó que tenía vodka, entonces la agarró una mamuga, pobrecito. No está acostumbrado. ¿Y de dónde viene usted? Eh, del cerro. ¿Del cerro? ¿Y venimos del otro lado? ¡Del otro cerro venimos! ¡Del otro! ¡Don Chicho se va despertando! ¿Y dónde va? Para el otro cerro. ¿Ustedes son algo, Don Chicho, o no? ¡Sí! La sobrina soy yo. La sobrina. Sobrina postiza. Segunda. Que del mejor amigo de Don Chicho. ¡De mentirina! ¡De mentirina! ¡La hija de Juan! ¡Sí! ¡De Don Juan! ¡De mentirina! ¡Ay, Don Juan! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¿Qué tal? ¡Buenos! ¡Ay, son parecidas! ¡Sí! ¡Está linda la hija de Juan! ¡Gracias! ¡Buenos! 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 Dice yo soy el chupacabra, hace ojo. Escuchame, capín muy loquillo. Capín. O sea, somos de acá abajo como vos. Somos pies normales. Cierro chamullo, en serio. Vamos, vamos. Acá mi amigo vio como su compañera apareció de la nada en el Puente Viejo. ¿Sí? ¿La viste? A ver, a ver. ¿Me ves carita de E.T. a mí? Porque somos humanos, no somos marcianos. Tengo cinco dedos, tengo carita. ¿No ves que no somos marcianos, che? Está bien, está bien. No son extraterrestres. Para que lo ponga. Está bien, está bien. Somos amigos. La gorra. Pero yo no sé escaparme de esos, por favor. Pero claro, los amigos de Pérez los van a ayudar. Vengan. Venía la gorra ahí atrás. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Me presento Roberto Rodrigo. Hola. ¿Una lija? ¿Para eso? No, a ver, permití. Jajaja. 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 No, 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 sí, hermoso. No, no, no. No, no, no. Es para realizarles una biopsia. Jajaja. Jajaja. La verdad es que sería un honor correr la carrera, ¿sabes? Pero no estamos a la altura de los monte gris. No sé cómo son. No, 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 no. Te tengo que medicarlo, te tengo que ir al hospital, por favor. No, 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 no. Corren o volvete a la rubia. Corren o volvete a la rubia. Corren o volvete a la rubia. Algo va a pasar, no sé, Shelly. Sería bueno que se pongan el cinturón. O que pueden morir algunos. O que pueden morir algunos. Los otros sonríen. Jajaja. Jajaja. Sonríen, ay, está a punto de morir. El casquito de agoniles. Jajaja. Es lo primero que encontraron. ¡Pam! Arrancó. Arrancó la carrera. Ciento cincuenta kilómetros por hora. ¡A la mierda! Que va rápido. ¡Agárrate por el segundo! ¡A la mierda! No, 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 no. ¡No! ¡No! Puyo, por favor, saca! ¡No me cuesta el primer cajón! ¡No me cuesta la falta! ¡Chely, para! ¿Tendrá plata? ¿Tendrá plata? ¡Ahí está donchicho dormido! ¿No tiene plata? ¿Te puedo comprar jabón, para el fuego? ¿Sí? ¡ ¿Aji, no se puede perder alguna visita? ¡Ay, no se puede perder alguna visita! ¡Ay, se despertó! ¡Ahí! ¡Aí no! ¡Aí no! ¡Aí, no, no! Lo dejaron afuera. ¡Los de aguas, no tienen que decirme! ¿Qué te van a hacer? ¡Suéltame, estoy surtando! Tranquilas, tranquilas. Solo las vamos a estudiar. Macho, macho, vení. Vení, vení. En nuestro planeta, cuando se entienden de todo esto, se van a ganar mucho. Sí, sí, pero no le digan nada. ¿El secreto no? ¿El secreto no? Yo también quiero saber. ¡Toma, gato! ¡Toma, gato! Tenían cuatro contra dos. ¡Vale, vale, vale! No, por tu culpa, man. Por querer buscarse ya, sos un buen ni maldito. ¡Duel ni maldito! Si se le hará, te voy a matar. Si dejan de pelear, no están por matar. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Yo estoy borracha! ¡Jajaja! ¡Ya ríe, Meron! ¿Puedes decirle debo sacarse tanto alcohol vos? ¡La petaca que todo el lado del paquete! ¡En el rato! ¡Jajaja! ¡Ahí está el paquete que te hace de puto! ¡Jajaja! 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 Yo te dije que es mi delino, pueden hacer lo que queramos! ¡Jajaja! 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 Salí, terminé el hilo de acá, mando yo. Bajá el arma. Bajá, vamos porque lo liquido, ¿eh? Bajá el arma, bajá el arma. ¡Táñame la perra de maya, ya! Tráeme la cara. ¡Vamos, porra de malo! ¿Qué es lo que iba a ser ahora? ¡Para el rojo, vete! ¡Está reloj! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Está reloj, guato! ¡Está reloj! ¡Está reloj! ¿Sabés lo que te agradezco? Que me traigas el auto hasta acá. Estoy llegando tardísimo a una reunión... Ya es el segundo auto. Sin ver un avión. No será tan amable de prestarme un segundo auto. Tengo que hacer un llamadito a Hong Kong. Chiste malo, quedó reciente. Qué idiota que es. ¿Por qué no estás así? No, no, no. Quiero salir de la mañana, ¿eh? Sí, porque no pasamos normal. ¡Está cielo, Dios mío! Hola. Camilo Estrella, otra vez. Ay, pero no, 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 ya llegaste al hogar, ¿no? No, todavía no llegó. Eh, en realidad llamaba para decirte que estoy un poquito retrasada. Tuve un accidente chiquito, pero... ¿Has un accidente? ¿Qué te pasó? Sí, bueno, se ve que hoy no es mi día. Estotó el auto. No te preocupes. Yo también tengo otro accidente chiquitito. Bueno, cuídate. Nos vamos allá. Nos manda un besito. Chau. 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 Pero yo quería comprar unos alfajores. Chau. No, no. Vos nos ganaste con eso, ¿no? No, no, no. Bueno, ahí vamos. Chau. Chau. ¡Está muy malo! Chau. 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 Tomó el palo. Chau. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo va el viaje? ¿Está ahí o no está ahí? No. ¿Qué te pasa? ¿No te llamó Nicole? Vos por lo de Juan Cruz. Ay, estoy preocupada, en serio. Bueno, contame vos. ¿Ya estás acá de los chicos? Fuerte, ¿no? No sé. ¿Qué están sintiendo los chicos? Hay que sentir como ellos, meterte del campo. ¿Están sintiendo que los quieren matar? ¿Qué me estás queriendo decir? Que los quieren matar Que los quieren matar ¿Qué se pasa? Con el autito ese Y los persigue el agono Ah, me parece que viene este capítulo Donde Mario y Melody se pelean en el barro Me parece Ay, ay, ay ¿Por qué a todos los persigue alguien? ¿Qué está la persigue? A todos los persigue alguien ¿Me estás siguiendo? Aún también A mí también me siguen ¡Qué loco! A mí me haces puso piola No importa lo que hay Esto va a ser un video manual, ¿no? Voy a ver si el capítulo del niño Pero si Le da 1-5-18 Lo cambio de un día ¡Perse месяs! Por Polo ¡Oh, qué plomo! ¡Ah! no hay que arrabiar nunca le digo simon le tiras huevos toma el gil toma gato a huevas se lo bajaron un amigo le meto un retiro pero pelotudo pegar al barquito o un balazo, sabe como se hunde? pero cayo uno esto lo pide la policia jajaja Le tiro Lo que le tiro, lo estirilo eh Esta hizo re bien ahora como por ahi, pasaba la vida la perdò de vida joder pobre Me grabaron a Esperanza. ¡No! Si no hay tiempo. ¡Hay tiempo! ¿Qué nos pasó? ¿Qué es el del barrio? ¿Y qué se supone que tenemos que hacer? ¿A dónde tenemos que ir? ¿Dónde están, Néstor? ¡Maya! 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 ¡¿Volviste?! Crepó, la reventada crepó. Gracias igual, pero crepó. ¡Cortala, que le vas a gastar la batería! Si esta porquería se quedó sin nafta, fundió, listo. ¿No te das cuenta que estamos perdidos? Necesito una señal, información, necesito saber dónde estamos. Decime una cosa, esta es tu señal, a vos te hablo, ¿eh? ¿Este es tu otro plano, capo? ¿Estás contento? ¡Estoy igual que vos! Chicos, ¿dónde están los otros? ¡Qué sencillo! ¡Ay no! ¡No seas pájaro de malagüero! ¡Fideo, no! ¡Fideo, fideo! ¡Fideo, fideo! ¡Fideo, fideo! ¡Fideo, fideo, fideo! ¿Dónde está? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Con qué me pasó? Tengo frío, tengo sed, tengo hambre, voy a ir a mi casa. Si, te hago es casi un otro tiempo? No, para, mentira. No, para, mentira. Era una jugoda, venís, no nos puede estar pasando esto. Pero pasa, pasa Nacho, yo voy a seguir buscando la vengala El que quiere que venga y el que no lo sigue Y el que no también viene ¡March! ¡Vamos caramba, Diego! ¡Vamos, mierda! ¡A mí está creando! ¡Vamos, va, va! ¡Vamos! ¡Vamos, no está frío! ¡Vamos antes de que venga la chuta! ¡Vamos! ¡Vamos antes de que venga la chuta! 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 ¿Dónde está Ando? ¡Lanchito! 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 ¿Dónde están? ¡No! ¡No miré! ¡No miré! ¡Lo miré todo! ¿Qué te reís? ¿Mirá dónde estamos? Tendríamos que llorar en vez de reír Así nos tajean ¿Sabés dónde están los chicos? ¿Vos estás confiado o no sabés dónde están los chicos? ¿Dónde están? ¿Sabe que no importa ahora tener agua, nada más chica? Así que dale, metido A ver chicas, llorando no nos vamos a ganar nada Hay que seguir la señal, así que vamos, dale ¡Vamos, vamos! Pará, ¿cómo puede ser tan frío? ¡Échame, vení, ponga, ¿por qué no nos vamos a hacer esto? Porque no pueden identificar si hay ahí Así que dale, vamos ¡EU! ¡Arriba! ¿Y por qué no lo tiran al agua? ¡Vale, cari, cari! ¡Shh! Escuchame una cosa, chiquito Yo fui girl scout Girl scout Siempre lista Y sin fuego estamos a la deriva ¡Lampre lista! ¡Estoy por seguir sus señales! ¡Estoy harta de sus señales! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡No, soy un asesino! ¡No, por qué tiene el arma al agua! ¡No, no, 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 no! 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 ¡Pobre! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ya después la boludean! ¡La boludean! ¡La boludean! ¡A Melody! El libro se abrió mal y nos va a pasar algo malo, ¿no? ¡No! El libro se abrió mal y nos va a pasar algo malo, estoy seguro ¡Estamos perdidos! ¡Ja, ja! ¡Sí, sí, sí! ¡Estamos re perdidos! ¡Tenemos hambre! ¡Frio! ¡Estamos en pelotas! ¡Y un narco que nos persigue! ¡Eh! ¡Así que no juegan más! ¡Ayúdame, por favor! ¡Me abraza! ¡Me abraza todo un poquito de ti! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Ven hasta ahí como las tablas para las dos! ¡Me juro que tengo todo en los papeles! ¡Un segundo! ¿Qué es? ¿Cómo se cambia tan rápido? ¿Vende zapatos? ¡Ah! ¿Cómo? ¿Vende zapatos? ¡Ah! ¡Sí! ¡Claro! ¡Vende zapatos! ¡Qué observador! ¡Vende ahí, eh! De los papeles. Como la hecha a cancha. Todo... ¿Para qué es? ¿Cómo se dio cuenta? Eh... Por los morceos. Sí, soy muy observadora. Aparte, cada vez se lo vistió en su calzado. Cada persona en su zapato. Es como una ley así mundial. ¡Eh! ¡Eh! Tiene unas chatitas. No porque sea chata, porque viene a mí. ¿De dónde viene? ¡Ay! ¡Qué fantástica! ¡Qué profundo! Es muy... De... Por ahí... De ahí vengo. Y iba como... De... Más para allá. Más para allá. Para esa... Para esa zona. Sí. ¿Me permite sus documentos? No. Parece que se desubicó allá. ¡Ay, esperanza! ¡Ay, esperanza! Para que... No le causó... Un segundito. ¡Ay, esperanza! A ver si me tenés... Me tenés el espejo. ¡Aquí está! ¡Ja, ja! Los documentos más viejos. Sí, soy... Bueno, estaba más como... Está bien. Un viaje. Igual Esperanza ya sabe todo lo que va a pasar, así que... No voy a robar ni jaboncito ni... No voy a robar ni jaboncito ni la toalla. No voy a robar ni jaboncito ni la toalla. ¡No voy a robar! Es tomar lo tuyo si te lo cobran, tonta. ¿Te falta mucho para llegar? Poco. Cuídate. Chao. Quería que le roben la toalla a mi foto. Ah, disculpe, la piscina. ¿Está abierta? Sí, está abierta. Bueno, qué pasa. Y para vos está abierto todo. ¿Y ahí quién llega? Camilo Estrella, al mismo hotel. Qué casualidad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No te das una idea de lo que estoy necesitando en la habitación. Eh, para, 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 despacio, despacio, por favor. Eh, mordé. ¿Listo? No puedo decirle a la cuesta, por favor, ¿quién sos? ¡Es Maya, Tiago! Ya les dije, soy mochilera. Conocí a Lucio, al principio todo bien, todo mal, es decir, me entendemos. Bueno, sí, sí, pero ¿por qué no seguiste? Yo no lo seguía a ustedes, me escapé, yo no sé. Ahora, ¿vamos a seguir hablando o de que lo vayó de tu amigo? Bueno, para vos, ¿en serio sabés esto? No sé casi quién lo hiciera, ahora mordé, mordé. ¡Ah! ¡Te rompió la pierna! ¡Qué delirio, eh! ¡Corre, vete! Así que están perdidos, ¿a dónde van? ¿Qué pasa? ¿No pueden hablar? ¿Se escapan de algo? No, no, pasa que no sabemos a dónde vamos, no sabemos dónde estamos, necesitamos comida, agua, un baño. Sí, mejor oficio, sí. En la camioneta hay un mapa. Ahí los marco yo y me dejan de pasar. Bueno, dale. Gracias. Gracias. Los marco. Se va a la mierda. Se va a la mierda. ¡Vamos, palo! ¡Vamos, palo! ¡No, no, no! ¡Está un juego de ti. ¿Y si, si cómo no te va a abandonar? ¡Sos un denso! ¡No vas a ver lo puedo creer si va a ser una gacetita sin la camisa! ¡No, no! ¡Gacetita! ¡Me voy! ¡Me voy! ¿Aquí quieres quedar acá? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vení! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Está parado! Hay una parte en el capítulo que está buenísimo. ¿Ve? ¡Un volú! ¡Pirá esta canción! ¡Me fui siguiendo una ilusión! Ahora me parece que se pelea entre Maris y Melos y Barro. ¿Qué haces el girafo, Ale? Espera. ¡No me toqué! ¡Me quedo acá! ¡Ay, eso es una tarada! Me pusieron los marcos que vas a quedar acá sentada, estúpida, Ale. Espera. ¿Cómo? ¿Y? ¿Cómo? ¿Y? No, no, sí, más tarde. ¡Tacho, mira! ¡La pelea del barro! No! ¡No! ¡Que poco pero disfrutada, Chacho! ¡Pero más! ¡Es una puta, machos! ¡Tenidos! no lo haces no lo haces que es esto? nos vemos ¿esto vamos? no quiero tarada yo soy tarada tío y vos que te crees que te compite el papel del ejido eh si yo te digo que no sigo es porque no sigo está bien tengo hambre y si no es donde carajo esta ahora a cabeza a cabeza noo y aun si te da si si que 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 yo no se que pasa que quieres quedarte aca sentado mientras vienen los montenegro asi a matarnos no viene el horizonte no siguen no van a atacar ni las hormigas hay que defenderlos con piedras no podran meter los montenegro vámonos dale vamos dale 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 no 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 Dame una caja de... ¡Está linda! ¿Qué pasa? Déjame Déjame A ver, fío Te das cuenta, te das cuenta, hurraca Si no le hubiese sacado el rastrojero de ese a Don Chicho ¡Rastrojero! ¡No estaríamos acá! ¡No digas, hurraca, relajo ajo! ¡Qué culpa tengo yo, hermano! ¡Aparecido en la tumba! Claro, ¿por qué? ¡Aparecer en una tumba! Justina Sé que tenés sed que querés encontrar a los chicos Pero tenemos que seguir Sí, sí Tenemos que encontrar a los chicos Por favor, por favor Por favor ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! No me puedo, me toca un paraguas Sin mojarte más de lo que estás Su habitación está al final del pasillo ¿La pileta se puede usar? En 10 minutos se filtra Ah, perfecto, entonces aprovecho y no hago 10 minutitos Muy bien ¿Me podés dejar las cosas en la habitación? Sí, como no Muchas gracias ¿Qué es casualidad, no? ¡Ja! Me puso de abajo del agua ¡Ja, ja! ¡Cuando lleto a... Nada más... ¡Casualidad! ¡Ay, no! Se mueve mucho ¡Ja, ja! ¡Aquí te la hagan! ¡Qué cosa, ¿no? ¡Ah, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Saltate! 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 ¡Vale, dale! ¡Vale, escúchame! Tenemos que salir acá Nos puede seguir el rastro Nos hacen bolita Escúchame, ¿sos Chávez vos? ¿O no? ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Claro, sí! ¡Vamos! 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 ¡Vale! Es el parque es el mejor ¿Hm? Es el mejor parque ¡Ah, se encuentran todos! Ahora se van a encontrar todos Creo que es una cruz, boludo La próxima vez que te santejas Me intentarte saber dónde, ¿no? Es una espada No tiene punta, boludo Es una espada de madera Pero no tiene punta La buena estrella ¡Ey! 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 para elegir hay que saber cuál es el bebé y el ave hay que mirar de frente sentir a pleno el corazón para vivir hay que correr el tiempo como una bosta Tepi mirate aquí a mi amigo la primera camina María Melo la vale mamá tirate así dudó sin abrazarla o no dudó eh igual como que dudó un poquito hay que ver no cacho mar y Melo no 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 igual después de todo más adelante va a ser un quilombo esta temporada para crecer hacer un total quilombo hay un capítulo que lo voy a tener que editar y es el 83 porque aparece o sea ponen una canción de de metalica y la canción nos va a tirar pop así que lo voy a tener que editar no 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 que que al día de todo jazmín al día de la pierna jazmín ha hecho el cruzanteado y mar bueno gente nada este es el capitulo numero temporada 3 capitulo 2 nada no olviden comentar compartir darle like y suscribirte al canal que tambien se activa la campanita ultimo momento de este video aqui aparece esperanza en agua y aparece un micro ahi en el medio de la nada jajaja aparecio un micro y una persona en el medio de la nada hola amigos vamos ahora dice hola amigos jajaja hola jajaja 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 bueno gente nada no hay palabras pero vamos a ver que es lo que pasa en el proximo capitulo hay tiempo hay tiempo todavia estas ya son imagenes del capitulo que viene jajaja 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 ay le saco un pobado ay pero no chuca ella chica no ay que miedo y el pedido que sentiste dijiste opa con quien estoy tratando por favor no? la verdad que si aficionado al bozo no se puede cortar mi timo bueno esta queremos hablar con nico escuchame unas cosas mam que cuál es el problema con este estilo? prendo la tele? no funciona la tele uso el telefono no funciona el telefono internet tampoco. que es lo que pasa aca? donde estamos? que hacemos aca? que pasa aca? donde esta nico cielo? que les hicieron? todo eso ya Eh, chicos, 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 no hay tal crisis, o sea... Hola, cielo... ¡Alla! ¡Mar! ¿Un poquito de agua por acá para darme la cara? Agua. Aquí había una fluya. Ah, ok. ¡Había! ¡Había! Eh, que... por eso estamos a dar. ¿Por qué? ¿Ustedes piensan que pueden hacer algo? Si te pierdo, yo te pierdo. Si te pierdo, yo te pierdo. Bueno, gente. Lo voy a dejar hasta acá. Y nada. Eh, voy a capital, ¿no me cerca? ¡Sí! No, capo, no te acerco a mí. ¿Por qué lo tratabas así, no? Nada, lo voy a dejar hasta acá y nos vemos... En un próximo video. ¡Adiós!